Efecto decorativo. Rústico. Efecto decorativo de acabado rústico para crear ambientes tradicionales con relieve. Necesitará. Efecto decorativo rústico. Llana de plástico. Y cera más esponja vegetal. O veladura más guante de lana, en función del acabado deseado. Preparación de la superficie. Proteja los techos, zócalos y marcos con cinta adhesiva y el suelo con plástico o papel. Antes de aplicar, asegúrese que la pared esté limpia de polvo y en buen estado. Para garantizar un buen anclaje del producto se recomienda aplicar una pintura blanca mate como imprimación. Aplicación. En primer lugar, remova bien el producto. Cargue la llana y extiéndalo por zonas de forma irregular, tanto en el reparto del producto como en la dirección, para crear un efecto rústico. Deje un grosor mínimo de unos 2 milímetros y dejar secar unas 24 horas. Pasado ese tiempo, para protegerlo y darle color, utilice la cera para efecto rústico o bien la veladura, según el acabado deseado. Acabado con cera. Remueva bien el producto antes de aplicarlo. Luego, humedezca la esponja vegetal con agua y aplique el producto con movimientos circulares. Acabado con veladura. Remueva bien el producto. Aplique la veladura con el guante de lana realizando movimientos circulares. Pasadas 6 horas, puede aplicar una segunda mano para obtener un color más intenso. Con el efecto rústico logrará un acabado tradicional y elegante para hacer de su hogar un lugar único. Puede acabarlo con cera o bien con veladura.